Papilla Buenos días doctor, mi nombre es Sebastián Disculpe que lo llame pero me siento mal Ojalá no molesta, llevo unos días respirando mal Me exige que la conocí A esa mujer sideral que me hace sentir Mejor cuando la tengo cerca Recétenme pastillas por favor Para sacármela de la cabeza No puedo hacer nada sin oír su voz Volví de pronto a la adolescencia Doctor, no puedo trabajar Estoy metiendo mal Veo su cara en las nubes y en la publicidad Quizás me estoy volviendo un poco de atar Su sonrisa lo vale Recétenme pastillas para retomar mi vida como antes Recétenme pastillas por favor Para sacármela de la cabeza No puedo hacer nada sin oír su voz Volví de pronto a la adolescencia No tengo sangre para el mal de amor No tengo plata ni para regatearte Pero denme pastillas por favor Para retomar mi vida como antes 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 como antes, 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 como ¡Vamos a disparar!